¡Suscríbete al canal! El joven trans fue a buscar trabajo de mozo y nunca más regresó. Esto sucedió en Alejandro Korn, partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Familiares y amigos de Tehuel convocan a organizaciones, sindicatos, partidos políticos y a todas las personas que sientan que este pedido de justicia es justo a la puerta de los tribunales de La Plata a partir de las nueve horas de este lunes. Y para hablar de la causa, tenemos ahora en línea al doctor Cristian Ariel González, uno de los abogados. Bienvenido, Cristian, a Conjura Rebelde. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, gracias a vos por otorgarnos unos minutos para contarnos cómo llegan a este juicio. Bien, mirá, la verdad, me dio pena en su momento la investigación, por todo esto que hablamos, una falta de perspectiva de género en todo momento, una invisibilización hacia Tehuel y todo lo que es la comunidad, el FDTU. Realmente, primero nos tomaron la denuncia a la novia, se la tomaron cuatro días más tarde, la mandaron de una comisaría a la otra. Después se buscaba una mujer, una chica, que está dentro, incluso en el expediente, con lo cual es marcada la falta de perspectiva de género. Después se fueron realizando investigaciones y en las cuales, ya te digo, siempre he marcado esto, se buscó una mujer durante mucho tiempo, lo cual hizo de que se perdiera el tiempo y seguramente hubiésemos encontrado a Tehuel mucho antes, o lo hubiésemos encontrado. Después, por otro lado, nosotros tomamos la causa, o sea, nos sumamos al equipo para el debate específicamente, porque hubo un desdoblamiento del juicio, o sea, se sigue a dos imputados, que son Ramos y Montes. Montes pidió juicio por jurado, Ramos renunció al juicio por jurado, con lo cual se va a desarrollar un juicio para cada uno. Si bien esto revictimiza a las familias, pues va a tener que vivir dos procesos, entiendo que el tribunal lo hace para evitar que aquel que no haya pedido el juicio por jurado tenga la posibilidad de pedir una nulidad. ¿Y esto del juicio por jurado, por qué eligieron una estrategia distinta los imputados? ¿Hay alguna explicación? Eso es propia de la estrategia procesal, porque van con dos defensas distintas. Entiendo igual que también es una forma de dilatar en el tiempo, por lo menos, de la defensa de Montes. En este caso nos vamos a centrar bien en lo que es la acusación de Ramos. Algo para decir también, me voy a tener en cuenta y en consideración, Ramos fue una persona que ya había cumplido una condena por homicidio, una persona con antecedentes de acoso a mujeres. De hecho, hasta tenía un perfil casi perverso, por el hecho de que se metía en organizaciones feministas para acosar a las mujeres. Creó una organización feminista, de la cual lo terminan echando de su propia organización también por el mismo motivo de acosar a mujeres. Denuncias de violencia, incluso hasta han declarado que tenía la fantasía de matar a una mujer y dársela de comer a los animales. Una locura. Uf, tremendo, tremendo lo que contás. Y lo que se espera es que de esta persona, ¿no? Que se lo juzgue como un crimen de odio contra la identidad de género. ¿Eso es lo que se está pidiendo? Exactamente. Una de las cosas también es el hecho de que cuando se le hizo una pericia psicológica y psiquiátrica, salió de que era una persona sumamente violenta, manipuladora. Sewell era una masculinidad trans en un contexto de vulnerabilidad máxima. Obviamente sabemos que una persona, una masculinidad trans, tiene muchas dificultades de acceder a un trabajo en blanco. Viene en un contexto humilde, todo esto agravado por su situación, o sea, su condición de masculinidad trans. Y esa persona aprovechaba de eso, tenía contacto dentro del MST, aprovechaba eso y también aprovechaba la condición de vulnerabilidad de Tewell. A veces ofreciéndole changas, dinero, coartándole y dándole al menudeo, cosa de generar una dependencia. Claro. De todo, alimentando esta dependencia. Y otra cosa, para nosotros no tenemos ninguna duda de que nunca lo vio como una masculinidad trans, sino que lo hacía sentir cómodo momentáneamente para poder manipularlo y aprovecharse de él. Y en términos de, digo, el cuerpo de Tewell nunca se encontró, ¿esta búsqueda así activa o ya lo dan por muerto? Casualmente hoy la provincia aumentó la recompensa por información para dar con el cuerpo de Tewell. Lo real es que al día de hoy, si bien la búsqueda sigue activa, entiendo que se están buscando los restos de él. Nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que es un trans homicidio, o sea, un homicidio agravado por el odio a la identidad de género. No hay que descartar cosas y dejar de tomar en cuenta de que, por ejemplo, se encontraron manchas de sangre de Tewell en la casa de Ramos. Ropa de Tewell prendida a fuego y el celular de Tewell destruido y que la última hora de conexión, la última antena que lo toma, lo toma en la casa de Ramos. O sea, y dentro de otras cosas, Ramos también reseteó su celular a cero y trató de destruirlo. O sea, tenemos muchos indicios para demostrar la autoría sobre la muerte de Tewell, el asesinato de Tewell, en manos de Ramos. Lo complejo y el desafío es demostrar el odio, que nosotros entendemos que por todo eso que usted ya te vengo diciendo está más que acreditado, pero también lo tienen que entender los jueces que una de las cosas que nosotros vimos, ni bien agarramos la causa, es que estamos hablando de un trans homicidio y no declaró ninguna persona trans en la causa. Entonces, de hecho, nosotros lo primero que hicimos cuando tomamos la causa fue solicitar que se incorporaran a Las Radis y a Flor Guimarães, que son dos, una masculinidad y una feminidad trans, para que den contexto. Porque una cosa, lo que yo le puedo decir, lo que yo puedo entender, aún siendo hombres cis, a personas cis, género, heterosexuales, sobre la condición de una persona trans, género, que no tiene nada que ver con las vivencias propias. Con lo cual entiendo que también hay una falta de perspectiva de género. De todas formas, vamos a solicitarlo en la audiencia la incorporación de estos dos testigos, porque nos entendemos que son vitales. Claro, sí, del mismo modo que durante la busca inicial no hubo perspectiva de género, como vos decías, lo buscaban como una chica, en el marco del juicio también es fundamental que se pueda otorgar esta perspectiva. Y en el marco de la situación actual que estamos viviendo, donde el gobierno nacional va en contra de las políticas de género, de esta mirada del descreimiento, ¿cómo ves que puede influir en la justicia, digo, esta mirada del contexto que estamos viviendo en relación a estos temas? Bien, decirle una cosita en previo, es, a Tehuel se lo invisibilizó en el momento de la denuncia, se lo invisibilizó en el momento de la investigación, y se lo está invisibilizando en el momento del juicio. Nosotros vamos a pelear para que corten con toda esta invisibilización, que también, invisibilización máxima fue al momento de su muerte, porque ni siquiera sabemos dónde está el cuerpo, dónde están sus restos. Entiendo que hay un contexto sociopolítico complejo a nivel nacional, entiendo que a nivel provincial es tinto, de hecho tengo que reconocer que tanto la Secretaría de Género de San Vicente como el asunto crítico del Ministerio de Mujeres de Provincia nos han dado una mano enorme en todo lo que es para llegar al juicio de la mejor forma. Pero entiendo de que en tiempos que se habla tanto de libertad y liberalismo, creo que deberían liberar un poco la cabeza y entender que no es tan todo un paqui como quieren que sea. Sin duda. Bueno, te agradecemos un montón la claridad para ponernos en situación de lo que va a ser este juicio tan importante, y también esta convocatoria que están haciendo los familiares, hacerla extensiva para que mucha gente pueda ir a acompañar, que entendemos que es necesario acompañar a la familia y el acompañamiento de la sociedad en esta causa. Así que te agradecemos mucho tu paso aquí por Conjura Rebelde. No, agradecerles a ustedes por el espacio. La convocatoria es fundamental. Yo creo que estamos hablando de una desaparición en democracia por odio a la identidad de género. Es un montón. Es un montón, sí. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir, y esto puede sentar un precedente a nivel jurisprudencial que va a servir mucho a la comunidad porque estaríamos juzgando y condenando por odio de género sin tener el cuerpo. Lo cual, el no tener el cuerpo generalmente lo entendían como una situación de impunidad y eso nos va a suceder en este caso, no lo vamos a permitir y vamos a alucinar hasta el último momento para llegar al veredicto de una perversa. Bueno, que sea justicia. Muchas gracias, Cristian. Ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba el doctor Cristian Ariel González, abogado de la familia de Tehuel de la Torre, comentándonos sobre el juicio que se va a llevar adelante el próximo lunes. Y como hace más de tres años, nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. ¿Por qué se fue la luz y aún es de día? Y empezará el amor cuando termina. Aquí estoy yo, sintiendo un amor, gozando el privilegio de estar vivaz. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Mientras me hago otra pregunta. ¿Y dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Por qué son pocos los que buscan? ¿A dónde nos perdimos años? ¿Y por qué nacerá lo que asesina? Aquí estamos, amor, los humanos, y viéndonos mientras sangre la herida. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Mientras también tememos desaparecer. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? ¿Cuántas más vidas tendrán que buscarse? ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Él? Yeah. Un día, ansiedad alquilón, quimbra el cuerpo, el eje, de nombre, quimbra que sube. Agazapado y con los piños cerrados, escribe, la boca siempre una gota del borde, a punto de caer y levantarse en el lagrimal. ¿Por qué tan enojado? Dijime la voz, el corazón. ¿Será que nadie me acompañó a ser yo? ¿Será que ser fue siempre peligro, estigma, traición? No hay paliativos ante la desidia, la ausencia. Tendrá que llegar a tiempo la alquimia, el dolor, y tendremos que volver a refugio, la poesía, una canción. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él?